hola amigos hoy quería hablar sobre el menú contextual de windows mira cuando nosotros movemos mouse y apretamos botón derecho de mouse por ejemplo sobre un icono en escritorio aparece esto menú grandota porque voy a explicar sobre esto menú algunas veces aparece aparece que hay un error con esto menú que error no siempre aparece pero algunas veces pasa mira por ejemplo viste que en diferentes lugares diferentes menú tenemos en un lugar vacío tenemos esto menú sobre un icono por ejemplo tenemos otro menú y muchos programas que instalamos en nuestra computadora este programa se instala en este menú como acá por ejemplo vinrar se instaló y todo y muchas veces van a aparecer menú grande y qué error puedes tener algunas veces después de instalar un programa por ejemplo usted quiere abrir menú contextual y explorer de windows como reinicia no se abre pero reinicia explorer de windows constantemente es porque porque este programa se molesta y no te deja abrir menú contextual para esto podemos reparar menú contextual hay dos formas por ejemplo una es el registro de windows pero es bastante difícil por ejemplo requerido si no sabes dónde buscar es bastante peligroso buscar el registro de windows y sacar algo por si no sabes qué estás haciendo windows puede no arrancar más o tener muchos errores por eso más fácil bajar alguna programa pequeña que puede usar para corregir menú esto una de estos y así con text menú versión 1.6 link dejo abajo donde descargar esta programita es gratuita y aparte no tiene instalación por eso podemos descargar desde esta página ahí me descargó mostrar en la carpeta está comprimido descomprimimos esto tienes que tener alguna programa para descomprimir archivos comprimidos ahora abrimos carpeta y arrancamos si es de 64 bits sistema bueno por general ahora todo bien el sistema de 64 bits o si 32 bits por acá pero 64 tenemos vamos a arrancar y ahí tenemos todo para corregir esto menú acá tenemos también quería explicar que se puede cambiar el idioma mirar lenguajes y tienes cualquier lenguaje si vos tienes diferentes te salió por ingles o algo puedes sacar ir a opciones a lenguajes y cambiar por tu idioma preferido entonces desde acá podemos corregir menú si vemos que hay algo instalado y no queremos que se queda instalado entonces desde acá podemos corregir por ejemplo menú de escritorio tenemos esto ahí se ve todo lo que tenemos en menú de escritorio para dejar algo o sacar algo siempre podemos por ejemplo bueno recortes de sistema recortes y aplicamos acá aplicar cambios si no podemos también desinstalar alguna cosa de menú entonces desde acá muy muy fácil corregir este menú buscar programa que está instalado y corregimos podemos personalizar este menú la verdad y podemos dejar cambiando alguna cosa podemos también tema recortes ahí está mira para desinstalar esto cambio que yo hice lo mismo hacemos por ejemplo desmarcamos y aplicamos cambio entonces desapareció menú personalizado editar lista acá por ejemplo en escritorio marcamos editor de la lista vamos menú contextual añadir submenú nuevo menú vamos a subir después para arriba nuevo menú mis programas vamos a elegir cualquier icono que nos gusta por ejemplo esto aceptar y también se muestra en parte superior de menú se muestra en parte central de menú como queremos acá también podemos elegir algo agregamos ahí están mis programas y agregamos alguna programa añadir nuevo buscamos alguna programa de un archivo ejecutable y por ejemplo añadimos guardamos cambio vamos a subir esto para arriba guardar cambios vamos a ir por acá y mira ahí ya tenemos mis programas por ejemplo y podemos apretar y aplicar y ya vamos a tener mis programas por ejemplo cleaner apretamos entonces el menú contextual está perfecto perfecto para arreglar pero más importante porque quería grabar sobre esto es porque si vos apretas el botón derecho sobre escritorio o algún programa algún icono en escritorio y tu explorer de windows se empieza a reiniciarse y no te no funciona menú contextual en muchas veces hay que desactivar alguna programita que está acá en menú hay que buscar nuevo programa que está por acá desactivar o desactivar mayoría que no usas aplicas cambios y error por general ya no va a pasar esto bueno chao hasta próximo vídeo y no olvidamos suscribirse al canal y dejar comentarios